Venía aquí a explicaros y que veáis un poco lo que es el entrenamiento de los caballos, cómo ponerlos, cómo hacerlos que se enfrenten a un toro. Y bueno, yo creo que a la mañana habéis podido ver lo que es la forma práctica de hacerla, con el carretón, con los caballos, los pocos como primero se enseña a jugar con ellos y luego poco a poco los empiezas a comprometer un poquito más. Y bueno, y ahora a la tarde, pues, alguna pregunta, alguna duda que tengáis, aquí estoy para lo que queráis. ¿Alguna cosa? Cuéntanos si hubiera empezado la función tuya en el segundo octubre de caballos. ¿Qué edad o así? Yo desde niño lo he tenido muy claro. Y bueno, en mi casa la verdad que no ha habido antecedentes ni de caballos ni de todos, pero yo, pues, no sé por qué, de algún antepasado mío tendría, pues, sangre un poquito torera y me saltó la genética, ¿no? Y bueno, pues, lo he tenido muy claro desde niño. Y pues, empecé con un poni, empecé con un poni de chiquitín que me la habló mi padre con cuatro años y así poco a poco, pues, bueno, yo iba a tener un... Bueno, y aguantaste, sabes, que el poni lo que te hacía tiempo a toda la vida. Sí, además era un poco revoltoso. Dos días te pisaba. Y bien, y poco a poco el poni fue a una hípica público, que fue muy bonito y ahí es donde yo empecé también un poco a tener contacto con los caballos. Con un cabello más grande, pues, yo veía al resto de los niños montando caballos y iba con mi poni. Y bueno, pues, me empecé a probar y allí me pasaban las horas en la hípica y montaba un día manejado con un caballo, otro día otro y al final acababa montando caballos de todo el mundo que llegaba a montar y se ponía a tomar cervezas y... Ah, montamelo, ¿verdad? Y luego ya un poco más en serio, pues, con un señor, un ángel de quiso en que... Esto lo andé con mi padre.